¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, esta vez vamos a hablar del técnico de moda que ahorita está en boca de todos en CONACAF Darío El Bolillo Gómez El Bolillo Gómez ahora es nuevo técnico de Honduras Y esto ha caído muy mal a mucha gente panameña que nos sigue Saludos a toda la gente de Panamá Romantic Stein, The Wall de la Monarquía FC Toda la gente de Panamá del canal Les mando un gran saludo, gracias por apoyarnos siempre Dios bendiga al hermoso pueblo de Panamá Y muchos amigos panameños nos mandaron mensajes Nos mandaron unos tipos pensamientos que tenían que ver con el Bolillo Gómez Y como sorprende que el Bolillo Gómez ahora venga contra Honduras O sea, va a dirigir a Honduras Y precisamente su primer partido de presentación Su debut va a ser contra Panamá, señores Ese técnico que llevó a su primer mundial a Panamá Ahora estará del lado contrario Y mucha gente preocupada, decepcionada Mucha gente quería que le pusieran estatuas al Bolillo Gómez allá en Panamá Ahora pues no quieren ni saber de él No quieren ni verlo en pintura al Bolillo Gómez Porque se va a encargar de llevar a la selección hondureña al mundial Cosa que, para serles sinceros, muy honestos, señores Creo que es muy complicada Muy, muy complicada Ahorita Honduras es la última posición Se encuentra en la última posición del octagonal Con tres puntos Es la última, la peor de este octagonal Rumbo a Qatar 2022 Y el partido que se va a disputar en San Pedro Sula El noviembre 12 Noviembre 12, señores Honduras contra Panamá Será Un partido de vida o muerte Porque este partido puede catapultar a Honduras A PAM A subir de posiciones O puede También bajar A Panamá, ¿no? También Panamá puede perder puntos Porque ahorita Panamá se encuentra en la posición número 4 En el repechaje En la posición del repechaje de CONACAF Con 8 unidades Y arriba se encuentra Canadá con 10 unidades Va a ser un partido Repito, trascendental Muy, muy importante para Panamá Y obviamente Después El año que viene Marzo 24 En el Romo de Fernández Panamá contra Honduras Otra vez Se vuelve a ver las caras con el Bolillo Gómez Y si hay alguien Si hay un personaje ahorita en CONACAF Que conoce Pero hasta las entrañas más profundas De la selección panameña Y el fútbol panameño Es el Bolillo Gómez Porque estuvo en el proceso mundialista Para llevar a Panamá al mundial de Rusia 2018 ¿Traición? ¿Se le puede llamar traición? No lo creo Pero mucha gente obviamente Que sigue Que sigue con fervor Que sigue apasionadamente A la selección de Panamá Se siente Dolida Tocada Se siente Pues Manoseada Se siente Que a lo mejor Esa lealtad Que uno pensaba Que el Bolillo iba a tener a Panamá Se ha roto A una A lo mejor a otras personas Les viene valiendo Un reverendo comido Les viene valiendo Cinco hectáreas de pepino Lo que sucede Con el Bolillo Gómez Pero es muy importante Saber que sucede Yo creo que Si hay alguien Que conoce Y puede sacarle puntos A Panamá Es el Bolillo Gómez Sin lugar a dudas Porque sabe de las carencias Sabe Conoce muy bien A los jugadores Obviamente Muchos de esos jugadores Ya no están En el proceso anterior Román Torres Gabigol Penedo Muchos de esos jugadores Ya no están En el círculo Del cuadro titular Quedan muy pocos Pero pues Obviamente Si hay alguien Que sabía De los procesos Que vía A los jugadores Que estaban viniendo Que obviamente Recibe Recibe informes De los jugadores Panameños Es el Bolillo Gómez Entonces va a ser Muy importante Ver como reacciona El Bolillo Gómez Contra Panamá Porque Es casi casi Bailar con el enemigo Que es Honduras El próximo partido Y será interesante Ver ese reencuentro Va a ser lleno De morbo Controversia Y me gustaría Saber su opinión Señores Traicionó El Bolillo Gómez A Panamá Como se siente La afición Panameña Sobre este caso Traición Traición o traición Les viene valiendo Reverendo Pepino Comenten amigos De Panamá Vamos a ver Si Rubén Blades FC Si Mariano Rivera FC Si DJ Flex Romantic Está en el wall De la monarquía Baby te quiero O FC Será capaz De ir para adelante De la mano De Christensen Obviamente Obviamente se recuperan Elementos como Andrade Y el cojo Carrasquilla Comenten amigos Traición del Bolillo Gómez Ante Panamá El enemigo público Ahora es El Bolillo Gómez Me gustaría saber Su punto de vista Comenten amigos Déjenme su punto de vista Es muy importante Para el canal Suscríbanse Dejen su like Y baby te quiero Wow wow Desde que te he conocido Yo he sido Tan feliz Y es que te quiero Wow 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 wow